¿Sabes? Con esos ojos tú no puedes ser malo. Me recuerdas mucho a otro hombre que tenía los mismos ojos que tú. Él sí que era malo. Malo y alcohólico. ¿Lo has hecho tú? El cero es la verdad. El cero. Ni par, ni impar. Vale o no vale. Cero para toda la vida. Como nosotros tres. ¡Hombre, mami! ¡Hombre, mami! Gracias por ver el video.